¿Qué es la radiofármaco? La radiofármaco, el 18F, FDG, es una sustancia que no es una sustancia de contraste, no es una sustancia que podamos comprarla en una casa distribuidora y almacenarla. Es una sustancia que se produce en un lugar especial llamado ciclotrón, que tiene una vida media de 110 minutos. Esto significa que en 110 minutos, la mitad de lo que yo he producido va a desintegrarse en el medio ambiente. Por lo tanto, para cada paciente, nosotros necesitamos una dosis específica de acuerdo a su peso, y bueno, que el paciente llegue a la hora porque si no pierde la dosis. Entonces, habíamos dicho que el PET-CT es una máquina y tiene su nombre por este crónimo que es Positron Emission Tomography. Este 18F, la sustancia radioactiva, va a emitir positrones. Y estos positrones, por una serie de mecanismos físicos que después se van a convertir en fotones o bases de luz, van a ser captadas por la máquina. Pero de ahí viene el nombre de Positron Emission, y la parte de CT es la parte de la tomografía. Esto quiere decir que aquí tenemos en la máquina integrada las dos cosas. Cuando le hacemos el estudio al paciente, le hacemos el estudio tomográfico primero, y sin mover al paciente ni cambiarlo de lugar, en el mismo momento vamos a hacer la parte del PET. O sea, todo se hace en una misma adquisición, en un mismo día, en un mismo momento. Entonces, con esto del FDG es importante una cosa. Hay que recordar por lo menos cómo funciona. El FDG o la fluoro de oxiglucosa no es otra cosa que un análogo de la glucosa, por lo menos lo dice su nombre. Entonces, este FDG va a aprovechar la vía glicolítica de la glucosa para ingresar a la célula. Se sabe que las células tumorales tienen una gran anidez por el azúcar, dado que necesitan mucha energía para poder crecer y incrementar su número, así como actividad. Ambas van a ingresar a la célula mediados a que estas células tumorales van a incrementar su número de transportadores, que son los GLUT1 dentro de los más frecuentes, y van a incrementar también la cantidad de exoginasas. Siguiendo la misma vía, la glucosa va a ingresar, el FDG también, y van a ser fosforiladas por esta enzima. Mientras que la glucosa va a continuar con el pasaje y va a ingresar a la mitocondria para formar los ATPs y formar la energía, la FDG va a ser detectada como no propia y va a quedar atrapada. A medida que haya más captación del FDG, mayor, incluso mayor atrapamiento, mayor actividad metabólica, me va a indicar que la célula tiene mayor crecimiento. Por eso dice aquí que el FDG es tomado por las células en forma proporcional a la tasa metabólica. Entonces, aquella célula tumoral que vaya a crecer más o que sea más maligna o necesita más glucosa, va a tener mayor atrapamiento con el FDG y en nuestras imágenes lo vamos a ver mejor. Esta parte de aquí es lo que habíamos comentado del radiofármaco, la unión del 18-fluor y la FDG. La FDG, como se deposita en áreas donde hay mayor metabolismo, más uso de glucosa, no nos va a sorprender que haya una mayor captación normal a nivel cerebral, también a nivel del corazón. Esta parte de acá, que es la vía renal o vía urinaria, también vamos a ver un incremento normal del FDG porque es su principal vía de excreción. Y puede que en muchos pacientes también veamos un incremento de la captación a nivel del colon, siendo esto dentro de lo normal. El 18-fluor, que es aquella que emite la radiación, va a permitir, junto con la máquina, formarnos las imágenes. Y nos van a formar tres tipos de imágenes. La primera, que es esta de acá, que le llamamos MIP, donde solamente se va a ver el metabolismo celular. Hace muchísimos años, cuando recién se formó esa tecnología del PET, solamente existían las imágenes del PET como esta parte de acá. Pero había el problema o la dificultad de tratar de discernir dónde estaba la lesión exactamente. Decidieron entonces unir junto a la tomografía para poder darle un correlato anatómico a la ubicación de la alteración metabólica. Y así tenemos tres imágenes. La primera, que es la del PET, la tomográfica, y la última, que es la fusión de las dos. Que me permite ver las áreas con mayor metabolismo o incremento de captación del FDG unido al área específica anatómica donde está la lesión. Y esto vendría a ser unas imágenes comparativas. Esto es un MIP de un paciente completamente normal. Recordando lo que habíamos hablado hace un momento. Habíamos dicho que en la parte del cerebro siempre íbamos a encontrar un mayor incremento del FDG. También en el corazón, en las vías urinarias. En este paciente encontramos también incremento a nivel de la tiroides. Pero como es bilateral, ya no me preocupo tanto. Si encontrar un incremento en forma unilateral en un PET, ahí sí me preocuparía por el paciente porque un cáncer de tiroides en PET no se va a ver a menos que sea muy malo. Y aquí tenemos un paciente con un linfoma, con adenomatías hipometabólicas supra y infra y fragmáticas. Y acá al otro lado podemos ver una imagen de cuerpo completo de un paciente con melanoma. Que vemos adenopatías múltiples y compromiso también de partes blandas de nivel óseo, de arriba a abajo. La mayoría de los protocolos para PET-CT son de pértex craneal hasta raíz de muslos. Es la mayoría de los protocolos. Pero hay situaciones especiales como en caso de los melanomas o los PNCs, o incluso algunos de los sarcomas donde hacemos la imagen desde la cabeza, desde la cabecita hasta la punta del dedito del pie. Para ver todo, desde los órganos del tronco hasta ver los pies y miembros inferiores. Y eso es importante para nuestro melanoma. ¿Y qué más hacemos con el PET? Como vimos en la imagen anterior, hacemos una imagen, un barrido de arriba a abajo, para ver a nuestro paciente con melanoma. ¿Pero en qué momento voy a usar el PET para mi paciente con melanoma? En estadio 1, no. En el estadio 2, tampoco. La NCCN recomienda utilizar el PET-CT cuando el paciente se encuentra en un estadio 3 o un estadio 4. Un estadio 3 con anglos en tienda en la positivo, o un estadio 3 con anglos únicamente positivos, lesiones microcópicas, satélites o en tránsito. También, ¿dónde más va a usar el melanoma? Para vigilancia. Aquí sí ya incluyo un estadio menor que no estaba aquí, que es el estadio 2B y el estadio 4. ¿Por qué? Porque el melanoma es muy bueno para evaluar metástasis a distancia. Y también para el manejo de la recurrencia. El PET-CT me ayuda a detectar recurrencia local, satélite o en tránsito. Y también detectar recurrencia a nivel regional. Esto es importante para el restariaje del paciente y para evaluar en pacientes que tienen signos y síntomas específicos. Y esta es la división de la AJCC para ver en qué momento voy a usar el PET. En el estadio 3 y en el estadio 4, definitivamente PET-CT sí. Pero en la parte 2B, 2C, 3 y 4 está bien, pero para lo que es la vigilancia, no antes. En el estadio 1 y el estadio 2, han encontrado que hay muy baja sensibilidad, incluso a veces hasta del 0%. Entonces no es tan conveniente utilizar una técnica como esta. Tal vez una ecografía o una tomografía o cualquier otra técnica sirva más para este paciente. Y aquí vamos a ver algunos casitos. Tengo este varón de 71 años con diagnóstico de melanoma maligno allá en febrero del 2015. El sitio inicial de lesión fue a nivel de la piel de la frente izquierda. Y ya lo trataron con una resección local. Un año después, presentó una recorrencia en pie de la región malar izquierda con compromiso parotidio. Decidieron operarlo, haciéndole una resección quirúrgica de la región y así como una extrusión del nervio facial. Actualmente, refiere tumoración de crecimiento progresivo a nivel de la cicatriz quirúrgica de la región malar izquierda. Entonces le solicitan el estudio para hacer un restadiaje, una valoración. Y vemos aquí el MIT. ¿Se acuerdan de la imagen anterior que habíamos encontrado las áreas normales de captación del FDG? Porque podemos ver desde el principio que esta captación ya no es normal. Tampoco hay esta parte a nivel pulmonar ni en estas adenopatías retoperitoniales. Entonces, como el MIT nos ayuda a hacer una imagen general de qué es lo que vamos a encontrar en nuestro paciente, le hacemos el TAC. Y vamos a encontrar la adenopatía en C2 con captación incrementada del radiofármaco. Vamos a encontrar esta lesión osteolítica en el arco posterior del arco costal que ya el PED nos ayuda si es que nos queda alguna duda. Y tenemos aquí la lesión. Vemos que en este lado vemos que la glándula suprarrenal derecha está incrementada de tamaño. Lo podemos ver con la glándula suprarrenal contralateral que está dentro de lo normal. Y el PET-CT nos ayuda a identificar qué en efecto está tomada. Para evaluación de metástasis a distancia, el PET-CT tiene una muy buena sensibilidad que alcanza el 86% y una especificidad de hasta el 91% comparado con la tomografía sola. Un casito más. Tenemos este paciente, varón de 79 años, con una melanoma maligno primario del pabellón auricular izquierdo que fue tratado con exéresis. Permanece en controles y después, ya en enero de 2017, se decide hacerse una tomografía y le encuentran tres nódulos hepáticos en el segmento 2 y en el segmento 4. Le realizan una resonancia magnética en febrero que discrepa la tomografía y no encuentra dos, sino encuentra un solo nódulo y en el segmento 4 del IVA. El paciente, en su médico tratante, le solicita el PET-CT y podemos ver en el MIP que no hay ninguna imagen resaltante aparte de las que ya sabemos que es lo normal. Y en la tomografía, buscamos el nódulo y si bien es cierto, en la parte tomográfica llegamos a encontrar una lesión hipodensa, en la parte del PET no encontramos ningún incremento de captación, no encontramos ninguna imagen hipermetabólica. Habíamos visto que el PET-CT sí nos va a mostrar las alteraciones de melanoma cuando hay alguna alteración viable, pero en este caso no vimos ninguna. Entonces le dimos como negativo para actividad del melanoma por lo menos a nivel del hígado, pero le dijimos igual que el paciente requería en tres meses hacerse un control porque en efecto había una lesión hipodensa. Ah, esta es otra paciente. Esta es una señora con melanoma en gluto derecho allá en el 2011, hace seis años, que fue tratada con resección local, recibió terapia con interferón. Le realizaron una ecografía en el 2015 porque en todo este tiempo estuvo muy bien y presentó una lesión en el gluto derecho en el mismo lugar, sospechoso de recurrencia. Le realizaron el PET y salió positivo. Esta señora, en adelante, la operaron, le realizaron resección ganglionar, recibió temozolamida y en el septiembre de 2006 presentó sospecha de recurrencia, recibió quimioterapia hasta enero de 2017 y vuelve con nosotros porque refiere a la palpación, refiere lesiones nudulares en la región inguinal y también en la región vulvar. También refiere que en enero de 2017 presentaba un drenaje purulento por la cicatriz operatoria inguinal derecha, de donde hacía mucho tiempo atrás le habían hecho la resección ganglionar. Entonces nosotros le hacemos el PET y en el MIPA encontramos estas lesiones, estas lesiones en mediastino y encontramos estas múltiples lesiones que para verlas mejor le hacemos el TAC. Esta es la adenopatía hipermetabólica, es esta de acá a nivel prevascular. Tenemos estas adenopatías también rectoperitoneales. Y esta imagen acá que ya se fijaba que era, tenía una sensación nodular, que era toda esta imagen que es a nivel de tejidos celulares subcutáneos así como las adenopatías, estas están grandes, con una gran captación del FDG. Una paciente más. Tenemos esta señora de 60 años que también tiene una larga historia de tratamiento por el melanoma. Esta señora diagnosticada de un melanoma maligno a melanocítico primario en el pie izquierdo por allá en el 2012, con su PET inicial de 2013 positivo. Ella fue operada, le hicieron más tomografías y en algún momento su PET salió negativo, recibió epilimumab, presentó recurrencia, transrecurrencia y últimamente ella le había realizado una excesión de una lesión mamaria que también era positiva para melanoma y otra lesión en pared abdominal anterior. Y ella refería, cuando vuelve con nosotros para hacerle un control de la quimioterapia que había recibido hasta diciembre, nos refería que también tenía un dolor en la región inignal derecha. Ella tenía una sensación de masa. Le hacemos el PET-CT y vemos todas estas imágenes a nivel del dengue. Todas estas lesiones hipermetabólicas en áreas subcutáneas así como retropelitoniales y pélicas. Y así nos queda la duda también le hacemos la tomografía y vemos esta lesión hipodensa que el PET-CT nos muestra mejor el metabolismo de la región. La lesión esta en partes blandas de pared anterior abdominal y esta que es la que la señora nos decía que tenía sensación de masa. Que en efecto salió positiva también al PET. Y ella en algún momento había tenido también unas lesiones nodulares en la parte posterior del muslo y refería que también que actualmente sentía estas lesiones nodulares como masas. que las vemos también en el EPG y que siguen activas. Y este es el último que es un varón de 62 años con diagnóstico de melanoma benigno primario en planta de pie derecho en un melanoma lentiginoso a CLAR4. Esto fue diagnosticado en enero de 2016. Le realizaron una resección local amplia con injerto de piel. El ganglio sentinela era positivo a uno de tres. Por lo que en mayo de 2016 deciden operarlo. Y le realizan una disección ingrino crural derecha. La tomografía de julio de 2016 refería que había ganglios mediastinales rectoperitoneales y una colección inflamatoria en región inal derecha. El paciente no refería a ningún síntoma. Entonces deciden hacerle el PET por la sospecha de estos ganglios mediastinales de la tomografía control. Pero aquí en el PET no hay muchas imágenes que nos llaman la atención. y cuando le hacemos las imágenes también de tomografía con PET no encontramos que esos ganglios que nos comentaban los vimos porque eran pequeñitos en la tomografía pero no mostraban ninguna actividad al PET-FDG. Por lo tanto no le dimos como enfermedad activa. Entonces como hemos visto hasta el momento el PET nos ayuda bastante para la disquisición del melanoma en lesiones activas y aquellas que ya remitieron o han tenido buena respuesta al tratamiento. Y nos ayuda desde la fase inicial por lo menos en estadios 3 y 4 y también nos sirve para vigilancia de los pacientes incluso cuando están asintomáticos. Gracias.